Ya me hace vivir en otro mundo diferente Segunda vez en México y la verdad que teníamos muchas ganas de volver porque la primera vez que vinimos fue impresionante y tenemos siempre ganas de más y además no va a ser la última vez ya que el 2 de diciembre también vamos a volver pero esta vez para nuestro primer concierto en el Teatro Metropolitan Dicen que no es tan bella, pero ella es mi doncella, para mí es la que más brilla Tenemos muchísimas ganas de que sea ella misma porque llevamos mucho tiempo esperándolo y tenemos muchísimas ganas de cantarla al público mexicano que tanto cariño nos da Vamos a cantar las 12 canciones de nuestro primer disco De verdad que lo que nosotros vamos a hacer es puramente de corazón y con todo nuestro cariño Y que de verdad que quiero decir lo más mínimo porque quiero que todo sea una sorpresa y que cuando la gente la vea pues se intresione de verdad Esto acaba de empezar Adexe y Now Me llevas a otro mundo